Bueno, me avisan que tenemos en línea a una persona que yo admiro mucho. Muy posiblemente haya sido el primer ídolo que tuve. Llegó a Racing cuando yo tenía 8 años, así que a esa edad, más o menos, cuando vos empezás a decir cuál es el jugador que más te gusta, y la verdad que ese fue mi primer ídolo. Logró el ascenso con Racing a la Supercopa, la Interamericana, y un delantero muy completo, un puntero izquierdo de aquellos en las finales de la década del 80. Campeón con la Supercopa, por eso vamos a estar hablando de esta final que se viene. Le damos la bienvenida a Walter René Fernández. ¿Qué tal, Walter, querido? ¿Cómo te va, Norberto Brazman? Te saluda. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Me mataste, que tenías 8 años cuando yo jugaba, ¿sabés qué? Es un gusto hablar con vos y ahí, todo el piso, con todos los muchachos. Muchísimas gracias por la nota. No, gracias a vos por darnos estos minutos. Quería remarcar que fuiste mi primer ídolo por la edad, más que nada. De eso se trata. Pero bueno. Bueno, Walter, me imagino que vos también estás tan ilusionado como nosotros. Se viene una final tremenda desde el año 92, que no jugamos una final internacional, desde el 88 que no ganamos una. ¿Qué expectativa tenés vos para este Racing Cruzeiro del sábado 23 de noviembre? Ya es hora, ¿no? De que las nuevas generaciones se encuentren con una copa internacional. Realmente hace falta en el club. Y bueno, las expectativas son buenas, porque el equipo ha demostrado mucha entrega, estar muy metido, y eso es muy importante. Te digo, más que lo táctico y lo estratégico, que siempre es bueno, pero yo creo que en estas instancias prevalece el compromiso de vestir una camiseta y de dejar todo como para lograr el objetivo, ¿no? Que es fundamental, creo que es el momento justo. También un poco para que, a ver, lo digo un poquito en broma, pero un poquito en serio también, para que dejemos de repetir una y otra vez el gol de Catalán, que la verdad que ya cada vez se ve con... Ya cuesta más verlo en un VHS, ¿no? Porque va perdiendo la nitidez por el tiempo que lleva. Y la gente está muy ilusionada, llegó hasta acá, llegó con números grandiosos, porque vos cuando repasás la campaña, números de local impresionantes, mejor equipo en la fase regular, eso hace que el hincha se ilusione por partida doble, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Yo, por lo que vi desde que llegó Gustavo, creo que, bueno, está, sin ninguna duda, se ve claramente que está todo puesto para la sudamericana, ¿no? Creo que él apuntó mucho a eso, por todo lo que viene sucediendo, y bueno, en lo que es en lo local hubo algunos traspíes que por un lado decís hemos perdido partidos increíbles, después goleado a equipos grandes, pero también debo darle la mano a Gustavo para decirle que él llegó y tuvo que armar y reorganizar un equipo largo, un equipo con buenos jugadores, y eso no es fácil. Y sacarle lo que le tiene que sacar a un jugador, ¿no? Entonces yo, cuando hablo de esto, y cuando hablo de Gustavo Costa, y cuando hablo de Racing, siempre comparo y me lleva el tiempo en donde estuvimos nosotros, que realmente en lo que es emocional y personal, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Así que las expectativas están, yo tengo una gran confianza, yo creo que está por un buen camino, y bueno, es el momento de decir, ganar la sudamericana para después mantener un equilibrio y empezar a lograr cosas importantes, porque Racing está también institucionalmente, está bien parado, ya la cosa no es como antes, pero bueno, en lo futbolístico creo que faltan algunos detalles como para terminar de tener un equilibrio, como para lograr más cosas. Justamente te iba a preguntar, me hablaste vos recién del plantel, ¿no? ¿Ves alguna similitud en el equipo, en el proceso, en el grupo, en este plantel actual con el del 88? Sí, totalmente, totalmente. Primero, en general, en la actitud, en la forma de... Están jugando bien, están jugando bien, pero se destaca mucho el hambre de gloria que tiene el equipo. Y después está lo otro, los referentes. El Juanfer, que es el Rubén Paz, en el arco está Aria, que es el Pato Filiol, que está Salas, que es el Mencho Medina Bello, que bueno, que hay muchas... No me preguntés por Walter Fernández, porque no hay características... No, no, es verdad. No, no, porque un flaco alto que tiraba centro ya no existe más, ¿viste? Entonces... Cambió el fútbol, es verdad. Cambió muchísimo el fútbol, pero veo esa similitud. Y lo que más me agrada, más allá de esa similitud, es lo que te dije al principio, esa entrega, de sentirse, creo que está comprometido el grupo. Y eso creo que Gustavo Costa lo está logrando. Todo esto se tiene que definir el sábado y ojalá, ojalá, bueno, las cosas salgan bien para el bien de Racing. ¿Cómo te pareció la actuación de Racing en esta sudamericana hasta acá? ¿Cómo la viste? Bien, bien. Por eso te dije antes que hay una... Yo vi una diferencia marcada entre la Copa Sudamericana y lo que es del torneo. Bueno, totalmente diferente. Vos fijate que en el torneo local se han ganado partidos por goleada, arrollando, y después te venía un equipito sin desmerecer a los demás, y te ganaba un partido y vos no lo podías levantar, y pasaban esas cuestiones que vos decís, ¿qué es lo que pasa? Tal vez el subconsciente del jugador, el no estar, el no estar, haber preparado para asumir esa responsabilidad de que una copa local, yo creo que también pasó por la euforia de Gustavo en esto, el técnico, grupo técnico, tiene mucho que ver en inculcarle tal vez otras cosas, como tal vez inculcarle más a la sudamericana, a lo mejor, creo. Uno a veces piensa y se pone, yo estuve cuatro años ahí, entonces uno pensaba mucho en lo que nos pasaba cuando jugábamos el campeonato local, que también lo peleábamos hasta el último momento, pero estábamos metidos con el tema de la Supercopa, ¿no? Y bueno, y al final lo terminamos ganando. Una de las cosas, a ver si coincidís conmigo, porque a Racing lo que le costó durante muchos meses en el ciclo de Gustavo Costas era dar vuelta un partido. A partir del encuentro contra Boca, que lo logra dar vuelta, después lo dio vuelta con Corinthians, lo dio vuelta con Independiente Rivadavia Mendoza, lo dio vuelta el otro día contra San Lorenzo, ¿a veces falta que pase una vez para que el equipo agarre confianza y pueda jugar con el resultado adverso? Ahí yo creo que está a la mano del técnico y las palabras del técnico. No me cabe ninguna duda de dar vuelta un resultado. Nosotros en aquella época dábamos vuelta resultados con el Coco Basile en los entretiempos y dábamos vuelta un resultado, y muchos resultados dimos vuelta. O sea que creo que pasa más por lo que le saques al jugador, ¿no? Aparte, ¿viste? No quiero ser el mufa, ¿viste? Porque a veces pasa que decís, bueno, hablaste, ¿para qué hablé? Entonces no, no quiero decir nada, no quiero hablar con él, quiero que le vaya bien, le voy a hacer la fuerza necesaria para que las cosas le vayan bien. Y bueno, después hablaremos, si Dios quiere, nos sentaremos a comer y charlaremos tranquilamente. El hecho de que Gustavo sea del riñón de Racing, ¿lo favorece para formar este grupo del que vos hablabas, de que está unido, de que van para el mismo cultivo? ¿Lo favorece ser del riñón de Racing y conocer bien el grupo de Racing? Sí, a ver, lo tiene que canalizar bien. De principio, fíjate, cuando llegó era todo una locura. Yo lo veo mucho más calmo ahora, con el mismo entusiasmo, pero más calmo, porque creo que se dio cuenta de que cuando llegó era un manojo de nervios y se fue tranquilizando a medida que pasan los partidos, porque eso al jugador le pasa lo mismo. Vos cuando ves a un técnico que está enloquecido afuera y corría más que los jugadores, Gustavo, en los primeros partidos. Todavía, pero igual corre todavía. No, sí, 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 pero ahora de otra manera. Y bueno, y tener al lado el cuerpo técnico que continuamente se hablaban, y eso en un principio, no, no, el jugador se confunde mucho. Entonces, creo que en estos momentos, insisto, creo que es muy bueno lo que siente él, porque estoy seguro que quiere volcar todo lo que vivió él y todo lo que significa costas para Racing, se lo quiere volcar a los jugadores, para que el jugador entienda qué es lo que significa Racing. Y recién de ahora a ahora yo veo que el jugador lo está entendiendo. Pero le costó, al principio era un manojo de nervios. De todas maneras, tiene que seguir con la misma postura de saber llegarle al jugador en el momento justo y sacar lo que le tiene que sacar. Así que lo veo bien, lo veo bien. Por lo menos en esta Sudamericana lo veo muy bien. Ese manojo de nervios del que hablabas al principio, quizás, a ver si coincidís conmigo, pudo haber tenido que ver con formar un plantel nuevo, porque tuvo a principio de año muchas adquisiciones y por ahí los nervios eran de poder ensamblar esas piezas nuevas en el rompecabezas. Sí, sí, pero yo te digo más que hay un porcentaje alto de llegar a su club, a su casa, a su segunda casa. Yo creo que pasa por ahí. Porque él estuvo en otras dos oportunidades en el club y las cosas no se le dieron bien por otros factores también. Primero que no tenía la suficiente experiencia, la institución no estaba muy bien. Pero en estos momentos él siente que está en el punto justo, que llegó con toda la experiencia de ser campeón en otros lugares y agarrar un equipo bastante largo. Eso creo que es algo que él lo vio de entrada y lo está asimilando. Por eso Gustavo, más allá de preparar el equipo y todo y lo que tenía, creo que pasa más por el amor que le tiene a la institución que por otra cosa. El tema de... A ver, él últimamente, sobre todo en los últimos dos meses, estuvo alternando titulares, suplentes, mezclados. Alguna parte por ahí de la platea, yo escuchaba que criticaban cómo resolvía el tema de titularidad y suplentes. Para mí la verdad que estuvo muy acertado en lo que yo vi. Yo estaba de acuerdo con que se fue de titulares contra Independiente de Rigo de la Mendoza, un alternativo mezclado entre titulares y suplentes contra San Lorenzo, que después incluso metió en el segundo tiempo más titulares todavía para ganar, porque todavía podía dar pelea. ¿Cómo viste que se manejó en ese sentido? Bueno, en algunas cosas a mí... Yo siempre fui un poco crítico en algunos aspectos técnicos o estratégicos, porque al primero eran muchos pelotazos, Racing jugaba mucho el pelotazo, buscaban al nueve. Después una vez que empezó a agarrar confianza con algunos resultados, empezó a calmar. A ver, tácticamente, estratégicamente, tiene las armas, Gustavo, para formar el equipo. Y en algunos momentos, por lógica, él pone en la balanza y el trabajo de la semana para mí es fundamental. Ahí es donde se define todo. Vos ves al jugador cuando llega al estadio, cuando viene a entrenar, y esas son cosas que se notan en la cancha. Se notan, y yo te digo, un detalle, un detalle de un jugador. ¿Cómo puede ser que un carbonero hoy sea suplente, que no llegue a los 90 minutos? Entonces, hay un problema que yo a carbonero me encanta. Cuando está fresco, cuando está bien, es un tipo totalmente desequilibrante y le haría falta, pero terriblemente. Y no está jugando. Y vos decís, ¿por qué no juega? Porque debe haber algunas cositas que no me las saca nadie de la cabeza de que en la semana no está haciendo las cosas bien. Y eso, Gustavo, lo debes saber muy bien. Sí, coincido. Es lo que tiene que venir por ahí. Para mí también viene por ahí. Él lo ve en la semana como está y no debe estar en el mejor nivel. Totalmente, porque yo hablo con gente y sé que, bueno, que este fútbol de hoy no es como el de antes. Este fútbol de hoy tiene una exigencia enorme. Y si no estás bien preparado, podés ser el mejor, porque Carbonero para mí es uno de los mejores jugadores, pero no está rindiendo. Aparte, vi en algunos partidos que no sé si fue o lo táctico o lo que quiso hacer él, que terminó corriendo al lateral de ellos y llegando al área de Racing y se desgastó en un primer tiempo. Y yo decía, ¿qué hace Carbonero ahí? A Carbonero hay que utilizarlo como un delantero y que se preocupen los contrarios. Y sin embargo, él terminaba corriendo. Bueno, todos esos detalles a veces puede pasar por el lado del técnico, por lo táctico, pero para mí hay un factor que es hoy día muy importante, que es estar físicamente bien y tener un cuidado personal muy al límite porque no podés jugar al fútbol. Y Carbonero tiene una capacidad aeróbica que lo tiene que manejar con mucho cuidado porque es muy explosivo, es terriblemente buen jugador en instancias finales, pero si lo desgastás un poco y si no le das la forma y si él no acepta lo que le dicen, porque puede pasar por ahí también. Entonces hay muchos factores, pero esos factores se ven adentro en los entrenamientos. De lunes a viernes se va viendo y Gustavo yo creo que en ese sentido es muy bicho para saber por qué tiene que jugar. Y a veces vos de afuera, cuando lo ves por la pantalla, decís, ¿por qué no juega? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y bueno, a veces hay que aceptar y como a veces se equivocan los técnicos también, que hay cosas que eso se baraja en la semana. Una, otra, mejor dicho, otra de las coincidencias de esta campaña que Racing viene haciendo en la Sudamericana comparada a la del 88, es la contundencia del local. Racing en el 88 ganó todos los partidos locales y esta también. ¿Eso es una señal de que Racing está para consagrarse? Sí, pero no cabe en duda que eso es un factor muy, pero muy positivo. No te olvides que Racing en su cancha la presión es terrible y el murmullo también. Lo viví cuatro años y más en la B. Y hoy día sucede exactamente lo mismo. Jugar en Racing y ganar en Racing y levantar partido en Racing es muy, pero muy importante. Porque ahí te hacen saber qué es la presión, qué es estar con la camiseta. Y eso es una buena señal, cosa que es muy difícil de conseguir, porque a veces, por lógica, si no tenés la personalidad suficiente, jugar de local es más contraproducente que jugar de visitante. Recién nombrabas a algunos jugadores, los comparabas con el plantel del 88, pero ¿cuál es el emblema para vos de este equipo? El líder. Y el emblema, el líder, para mí es Juanfer. No veo otro. Juanfer como Aria, y tal vez sea más Aria que Juanfer, ¿me entendés? Pero, por todo lo que Aria tiene un... Desde que llegó a Racing fue prolijo hasta el día de hoy. Y te digo, lo he visto a Arias atajar de forma increíble y desarrolar partidos increíbles. Y a Juanfer no lo vi con unas... A ver, con una continuidad que tenía que tener Juanfer, ¿no? Aparte, más que el físico, él tiene que estar muy bien. Y yo creo que tuvo problemas personales también. Entonces, también afectó a que por ahí no estaba en los momentos que tenía que estar. Y Aria siempre bancó la parada. Y bueno, y siempre vos lo ves que en los partidos habla con el cuerpo técnico. Y suma mucho en ese sentido. Yo creo que, bueno, tiene unos puntitos más Aria porque es el que más está en el arco de Racing. Y a Juanfer le está costando un poquito ahora. Pero bueno, no hablemos de calidad y de forma de juego porque sabemos que cuando entra él agarra una pelota y la posibilidad de gol está siempre. Otra coincidencia más con el 88, ¿no? El campeón, el capitán es el arquero. O sea, se dan tantas puntas que uno no puede parar y desilusionarse. No, no, no. Sí, seguro. Eso te ilusiona y es importante porque realmente... A ver, es de lo que venimos hablando. Hay muchas coincidencias con respecto a lo del 88. Pero bueno, esto es diferente. Ahora van a jugar y hasta, te digo más, tienen la posibilidad de jugar en una cancha neutral. Nosotros definimos en Brasil el campeonato. Sí. Y Racing, bueno, yo creo que va a ser más local Racing que el Cruzeiro en ese sentido. Y eso también significa mucho. Así que... Y cancha neutral. Así que... Tienen mucho a favor. Racing tiene mucho a favor y poco en contra. Pero no nos olvidemos que es fútbol. No nos olvidemos cómo se levanta el jugador a la mañana, cómo lo siente... Eso es lo que quería preguntar. Porque cómo cambió el sistema de definición hace no muchos años que se juega a final única que se hicieron copiar el modelo de Reo, ¿no? O sea, hace pocos años. ¿Y en qué cambia eso de jugar las finales como se jugaban antes, ida y vuelta, a jugarla en un solo día en una cancha neutral? ¿Qué diferencias fundamentales ves vos? Y no... Hay diferencias. Yo prefiero ida y vuelta, ¿viste? Yo prefiero ida y vuelta. Porque vos en un primer partido según el resultado podés manejar, conocés más al equipo contrario, tenés algunas otras cositas acá, tenés que entrar y conocer al toque y saber entender lo que te presenta al contrario y tratar de, bueno, de definir, tampoco regalarte. O sea, hay muchos factores que en el ida y vuelta te da cierta, cierta posibilidad, ¿me entendés? Pero bueno, esto es más exigente. Como nosotros jugamos en Brasil, pero acá también la exigencia que tiene es no jugar en Brasil, sino jugar a un solo partido, que también tiene mucho que ver. Y eso, Gustavo, lo va a tener que tener muy en cuenta. A ver si coincidís conmigo. A mí la sensación que me da es, por ejemplo, en el ida y vuelta el favorecido es el que es candidato en la previa y en el partido neutral puede ser el otro venciado. ¿Por qué digo eso? Porque por ahí el que es candidato tuvo un partido, un primer partido medio flojo y tiene la chance de revertirlo. Ahora, en un partido único te equivocaste ese día y por más que eras favorito en la previa, claro, es así, ¿no? Y fuiste, no tenés chance. Por eso es mucho más fino. Sí, vos lo que decís vos es toda la verdad. ¿Qué sé yo? Vos preparás el partido de otra manera si decidís vuelta o tenés más chance de arreglar ciertos aspectos. Pero, y aparte, bueno, ser candidato también, bueno, Cruzeiro es candidato también como Racing en esta, están los dos parejos. En este caso... Acá... Sí, sí, decime. No, no, en este caso sí coincido que no hay un candidato en esta final. No, 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 no hay un candidato. Es el más inteligente y bueno, y tratar de buscar a la suerte, ¿me entendés? Porque muchos dicen y no tuvimos suerte porque pegó en el palo y se fue afuera, pero si pegaba en el palo y entraba era otra historia. Pero acá la suerte en estos partidos, en estos momentos la tenés que buscar. La suerte no viene sola, la tenés que, la tenés que buscar. Y la única forma de buscarla es dejando todo, jugando bien al fútbol, no cometer errores, estar muy atento. Todos los condimentos del fútbol tienen que estar en esa final para que un equipo tenga chance. Si no fuiste. y tener la personalidad suficiente, ¿no? Para eso. Porque no es solamente jugar al fútbol. Hay que tener una personalidad muy fuerte, saber dónde estás parado y que sabés que te vas a llevar la gloria porque ganar la sudamericana para estos jugadores va a ser maravilloso porque Racing hoy día institucionalmente está muy bien parado y económicamente tiene mucho para dar y hay muchas cosas a favor ganando la sudamericana y romper un hielo terrible de hace tantos años que ya es hora que las nuevas generaciones tengan otra copa internacional y empezar de ahora de buscar todo todo lo que venga. A veces lo hablo con los colegas y yo doy mi opinión para mí de tener la suerte Racing de consagrarse el sábado va a ser un hito muy comparable al del 2001 que rompió la racha de títulos locales. ¿Coincidís conmigo por el tiempo que hace? Sí, totalmente. Rompe todo. Ganando rompes toda la historia y nosotros y nosotros estuvimos ahí nomás si hubiese sido apertura y clausura en aquellos años hubiésemos la apertura lo habíamos ganado pero de punta a punta tranquilo le habíamos sacado cinco puntos no sé a quién hubiésemos sido campeones después de 30 años pero como era un torneo solo no tuvimos la posibilidad y bueno estos muchachos ahora con esta copa después de 30 y pico de años ganar sería volver a vivir y bueno y la gente realmente ya necesita necesita esa alegría ¿no? sin dudas por más que estemos hablando ¿no? de una final de un torneo tan trascendental como la copa sudamericana jugadores de un plantel que la van a disputar ¿pueden llegar a tener miedo escénico o ya a esta altura ya eso no no corre tanto? No creo no creo porque en la semi en todos los partidos que jugaron estuvieron a la altura y no creo que que en este en este caso suceda no creo porque han demostrado ciertas ciertas cosas en Brasil por ejemplo mostraron una actitud enorme tremendo en un partido que se le se le escapaba todo así que yo creo que que están están muy metidos yo lo veo muy muy con muchas con muchas posibilidades pero qué sé yo es fútbol qué puede estar sintiendo un jugador a esta altura del partido teniendo en cuenta ya mañana miércoles Racing viaja a Paraguay se instala tres días qué siente a la altura de la semana el jugador que sabe que está a cuatro días de semejante final solamente entrar a la cancha entrar a la cancha lo único que está pensando el jugador hoy día es agarrar el avión llegar al hotel empezar a entrenar y pensar en ese partido no hay más nada que pensar solamente eso y estar bastante relajado de descansar bien de alimentarse bien y bueno y de que las charlas sean positivas para el grupo eso es importante teniendo en cuenta que vos ya lograste en realidad lograste dos títulos internacionales por eso te lo pregunto a vos qué característica no le puede faltar a un plantel para lograr este título qué característica no le puede faltar el solo hecho de esa primer pelota de de esa primer pelota de esos primeros cinco diez minutos de de mostrarle de mostrarle ya el camino al equipo contrario no hay otra manera son fundamentales en los primeros minutos sí totalmente totalmente no dormir los primeros diez quince minutos que son en este partido van a ser fundamentales creo que los dos equipos van a estar muy cautelosos muy cautelosos van a querer definir con con alguna pelota perdida con algo muy especial pero pero bueno acá no podés fallar errás y fuiste y después se puede se puede hacer un lío terrible porque estar perdiendo levantar un partido hay que tener hay que tener una fortaleza anímica y estar muy pensante en todo en todo lo que resta del partido había una una cosa que me habías dicho en la última vez que hablamos al aire que a mí me había dejado sorprendido eso me di cuenta de lo que vos valorabas el ascenso del ochenta y cinco que me habías dicho que lo valorabas más que la supercopa del ochenta y ocho por todo lo que le había costado ¿teís pensando igual? sí yo sigo pensando igual yo para para mí en lo en lo personal haber llevado a Racing junto a mis compañeros ¿no? a a primera división otra vez por todo lo que significa Racing fue fue para mí la estrella la estrella más linda que que yo viví que yo viví la supercopa por supuesto fue internacional pero bueno en ese sentido yo pensaba Racing había sido campeón de Libertadores el primer campeón y toda la historia ya había vivido una situación así esta supercopa eran todos los los campeones de la Libertadores pero pero estar en la B Racing yo no lo podía entender porque yo lo vivía del lado de enfrente el primer año cuando yo estuve con defensores del grano entonces yo miraba a Racing y decía no es un grande pero un grande de verdad el fútbol y sin embargo está en la B y para mí haber ascendido con Racing fue algo fue fue un momento único porque yo venía de un fútbol venía castigado físicamente venía con problemas de muchas cosas y sin embargo llevar a Racing a la A fue fue algo fue algo maravilloso yo creo que le dimos una alegría tan grande a la gente que que yo lo destaco mucho bueno y después con el tiempo lógicamente ¿no? ganar la supercopa que que eran todos los mejores y sí fue bueno y hoy día más todavía ahora entiendo por qué ganar una copa internacional hace treinta y pico de años que no se gana y ya basta pero ¿eh? treinta y seis años ya treinta y seis años es algo que no se puede sabiendo cómo está la institución ahora ¿no? que está como para para romper el molde y para empezar a pensar en cosas grandes por cómo te escucho hablar obviamente el deseo que gane Racing se te nota pero no causa ¿no? ningún tipo de celo de que llegue otra generación y gane un título internacional y ya se por ahí corres ese riesgo de que ya no se hable tanto del 88 que fue lo último no existe eso ¿no? no mira no no existe para nada hace muchos años que yo y que todos los jugadores de nuestra época necesitamos que Racing gane y más ahora que está Gustavo porque vos sabés que Gustavo prácticamente nos está representando a todos los de la supercopa del 88 nos está representando a nosotros si hablan bien de Gustavo están hablando bien de mí están hablando bien de todos los jugadores que estuvimos entonces con más razón y que las nuevas generaciones porque no hay que ser egoísta Racing es una institución en donde aparecen generaciones de chicos nuevos de hinchas del club que necesitan alegrías enorme alegría nosotros la vivimos mal tuvimos muchos problemas frustraciones y a la gente le dimos le dimos una pequeña alegría pero ya es hora de que que se merezcan más cosas más cosas porque la institución lo puede hacer y bueno es el deseo que tengo yo y que tienen todos los jugadores de mi grupo de la supercopa de la de lo que está pasando en la academia así que es importantísimo que pase eso recién hablaba de Gustavo si vos analizás los dos últimos goles de la supercopa del 88 vos y Gustavo terminaron generando el gol entre los dos uno lo hizo Colombati que es sobre la obra en la ida de la llanidad y otro lo hace Catalán pero el primero Gustavo te tira un taco vos tirás el centro y Colombati lo hace y el de Brasil Gustavo tira un pelotazo largo y vos le tirás el pelotazo a Catalán o sea que los dos fueron los protagonistas de los dos los dos estuvimos definiendo una supercopa con exactamente y bueno hola lo que sigue la gente si si te escuchas si si vos me escuchas que mucha los hinchas de Racing coinciden y se nota por la cantidad de goles importantes que hiciste que vos y el pato todo el mundo coinciden que junto a Costa están como en el tridente de las figuras de la supercopa los goles que hiciste vos lo que jugaste en la supercopa las atajadas del pato la solidez de Gustavo en el fondo yo creo que hablás con la mayoría de los hinchas de Racing y es el tridente que eligen desde este año del 88 sí tuvimos la suerte tuvimos la suerte de 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 estar definiendo una situación con Gustavo y bueno con el pato con el tema de River fue fue algo algo maravilloso porque lo que atajó el pato bueno lo que atajó el pato y lo que lo que generaba que el pato esté en el arco más eso era lo más importante y y y contra River en cancha River bueno podría haber sido una goleada histórica y el pato se atajó todo y yo tuve la suerte bueno de ser el goleador y y de estar en los momentos claves vos fijate y te cuento una anécdota un detalle es decir que los penales me lo me tocaba patearlo a mí y y realmente fue contra en cancha de Racing contra River perdíamos uno a cero y yo tenía que patear el penal para empatarlo sobre la platea de la guardia imperial cierto de Longo y y vos sabés que levantabas las cabezas y sabías que ahí tenía toda la guardia imperial toda la popular tenías a Rubén Paz al lado y tenías que empatar el partido para para después ganarlo contra Cruzeiro con primero contra River y y y yo tenía que ser el que el que tenía que patear sabiendo que tenía Rubén Paz al lado entonces vos fijate qué presión tenía en ese en ese momento y después contra primero contra River y después contra Cruzeiro lo mismo perdiendo uno a cero tener el mismo penal en el mismo lugar y teniendo a un fenómeno como Rubén Paz y bueno sin embargo me tocaba patearlo a mí estuve a la altura sí fueron cosas importantes para mí creo que salió todo redondito como para para que sea una pieza importante en el equipo ¿no? Le pegaste parecido a los dos penales fuerte cruzado abajo sí sí abajo y y me lo adivinaron los dos pero lo pude hacer realmente lo que lo que pasa que fue fue muy fuerte lo quería asegurar abajo no lo quería levantar y y bueno sucedió que tuvimos la gran fortuna de y la la gran capacidad de salir campeón vos sabés que eso es una cosa que me hablabas de los penales que pateaste ¿no? y los certeros que fuiste a mí me preocupa eso en Racing están fallando mucho en los penales y no tendríamos que caer en que se defina por esa instancia porque la verdad que Racing me dejó muchas dudas en ese aspecto a mí sí no no veo una una seguridad en ese sentido tampoco poco la tuvimos en la Supercopa del 88 es de definir por penales solamente patié yo los penales y nada más en este caso si se define y te creas ciertas dudas salvo Juanfer que le pega le pega bárbaro sí pero estuvo borrando también ¿eh? estuvo borrando algunos penales Juanfer también sí 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 bueno eso es trabajo también es un trabajo que el técnico tiene que hacerlo en la semana trabajar con los penales y conocer al arquero contrario y bueno y todos esos detalles seguramente bueno Walter la verdad siempre es agradable charlar con vos la verdad un emblema de los 80 de Racing nos diste muchísimas alegrías una entrega tremenda la verdad que muy contento de haberte tenido una vez más al aire de mi parte nada más te mando un abrazo y no sé si querías decir algo más para el cierre no solamente agradecerte a vos como a todos tus colegas yo para nosotros para mí y para todos los muchachos cada vez que tenemos estos momentos de charlas con el periodismo nos hacen sentir que estamos vivos todavía es como digo yo siempre una caricia al alma una caricia al alma y realmente agradecido vos sabés que contás conmigo para lo que sea y te agradezco mucho y ojalá podamos podamos disfrutar el fin de semana esta copa tan esperada y bueno para la gente Racing que es lo que lo que se merece la gente el apoyo de la gente que es incondicional así que te mando un abrazo saludo a todos ahí y bueno estamos en contacto muchísimas gracias muchísimas gracias a vos abrazo gigante Walter abrazo abrazo grande chau 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 bueno ahí pasó Walter René Fernández